Me vieron, estoy sentada en la hilera 4 Nomás que vine porque quiero ir a miar Y a comprarme una cerveza Porque yo tengo sed Me vieron, estoy sentada en la hilera A la próxima, amiga la cocina A la cocina, amiga la cocina A la cocina, amiga la cocina No sé que me va a mentir No sé que me va a mentir No sé que me va a mentir Me vieron, estoy sentada en la helera Detalió en la herencia Lo que quiero, me vieron Quiero decir, vengo a miar Si, sentou La verdad es que no me estoy en cuenta de ti Porque esta noticia es un pedazo, guarda Tú quieres creer en la cultura Desde cuando no me estás Ya no eres en la vida A mí también Me va La verdad es que no me estoy en cuenta de ti En esta guerra, nadie es difícil de irse De ir en cargo que no vuelvas a buscarle Si no me estoy en cuenta de ti A mí también Me va ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Buenasias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con él? Nos han tirado todo de casa en el canal. Esta casa tiene mi novio. Se hacía su familia, como su comunicación, se le decía que estaba mal. Páres de aquí, por favor. Pónganse de aquí. Páres de aquí, por favor. A la menor forma. No me llamo, no puede. Páres de aquí, por favor. Porque está en un ser un hombre que hay que ocar a los ojos. Páres de aquí, por favor. Páres de aquí, por favor. Más tarde, me cansé de las muertes, por eso te quiero. Y esto me hace que me quise a las llaves, oiga tus labios, que siguen a ver el huevo de las apariencias. Y a los lados estarán en salir adelante, y ahora regresarán. Y esto me hace que me quise a las llaves, oiga tus labios, que siguen a ver el huevo de las apariencias. Y tendrás que conformarte con la nada, y tendrás que conformarte con la nada. Y tendrás que peor te siente. Ahí no vamos a casar No puedes comer nada ¿Por qué? No puedes comer nada ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Por qué quiero que me quieres? ¿Por qué? ¿Por qué quiero que me quieras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡R.S.! ¡Adiós! Yo creo que esta en línea va a costarte ¿Quién ha preferido decirle a mi persona? ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! No hay más cosas que no me gustaron ¡Adiós! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres tú? ¿Y yo no me eres tú? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡JosBaja! ¡Ok, pues ya salimos del concierto! ¡Ya vamos rumbo a la casa! ¿Cómo se la pasaron? Muy bien les gustó el silla ¿Me extrañaron? Mucho Se viaja loca Estaba excited No nos dejaron No funcionó No funcionó el plan Le íbamos a dar, aunque sea unos 20 pesos a cada quien ni nada, ni madres. Y retiro a ese pinche premio para encontrar a la banda y me dice, nos metimos, nos metimos, nos salimos, del contrario, es a la banda y nos dice, no, 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 no. No me arrepentí de nada de haber comprado el boleto a última hora, estuvo muy bien el concierto, muy, 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 muy bien, chingón, la verdad. Este, y pues sí les digo, estuvo muy divertido, este, al último pues obviamente sí me tuve que sentar sola porque pues nadie más compró el boleto y este, me di cuenta que literalmente, o sea, estaba el pinche asiento y como a, como a tres pies de mí estaba el pinche escenario, literalmente me paraba y los podía ver de frente. Este, estaba muy emocionada, estaba bien contenta porque pues estaba, estaba súper feliz porque pues me pude acercar más de lo que estaba y estuvo muy divertido porque pues lo tenía ahí enfrente y lo que sea y pues sí, yo estaba sola. Puse el otro, el otro lado donde decía que me descapé a mi novio y luego ya fue y luego se lo di y luego ya lo agarró y se lo enseñó todo así. Oh my God, se pasan. Bueno, pues la verdad me divertí muchísimo, este, ahorita es un poquito tarde y acabo de llegar a mi casa, así es que gracias por ver mi video una vez más. Ah, me la pasé muy bien, me la pasé muy bien, aunque estuve sola y luego intentamos, intentamos seguir al bass de la banda de mí así, pero se les doy a olvidar, suscribirse a mi canal, ah, compartí mi video. Le den like, pongan sus comentarios, cómo pensaron que subo el concierto, qué les gustó, cuál canción les gustó, cuál no les gustó, lo que sea, lo que sea, todos bienvenidos, así es que muchas gracias, se cuidan y nos vemos para el próximo video. ¡Gracias!